un por poquito dale que no soy yo estos son de esos privilegios que me encanta poder tener no solamente él es un amigo compañero, es también mi jefe del equipo creativo de triple A Conan está con nosotros sin censura Carlos, Conan gracias por estar con nosotros en Lucha Libre Online un saludo para todas las fanaticadas que te siguen, te quieren, te odian te aman, hay como esa relación de matrimonio mal llevado, ¿cómo estás? muy bien, muchas gracias muchas gracias por la invitación, saludos afectuosos a todos los que están escuchando que es un podcast estamos en vivo ahora mismo en vivo si quieren mandar preguntas o algo así yo creo que se puede perfecto, seguro que sí entonces Carlos, rápidamente comenzando, hemos tenido un triple manía en tierra regia el primer, primer capítulo fenomenal el segundo en Tijuana sobre 17 mil personas dos clásicos vamos para el tercero octubre 15 arena Ciudad México aprovechando para decir a la gente no lo dejen para último compren sus boletos ahora mismo venimos de aguas calientes un día antes ya solo faltaban 10 boletos el promotor me fue a buscar al aeropuerto a Cabrera y a mí entonces sold out veneno de escándalo Conan como profesional como creativo ¿cómo te sientes en este momento como está la lucha de triple A rumbo a triple manía octubre 15 arena Ciudad de México ¿cómo te sientes Carlos? excelente porque antes de la pandemia el producto estaba muy muy caliente y yo le dije a todo porque todo el mundo decía no cuando regresemos ¿qué va a pasar? yo dije va a seguir igual de caliente y dicho y hecho ha sido el primer el de Monterrey estuvo muy bueno este el de Tijuana estuvo muy bueno y la tercera no va a ser la excepción y una de las cosas que yo creo que la gente le encanta triple A es que saben que siempre va a haber una buena sorpresa algo que valga la pena siempre este si tú vas a ir y invertir tu tiempo y dinero en ir a ver el espectáculo de triple A siempre va a salir satisfecho vamos rumbo a triple manía capítulo 3 ya se han dado los informes de las primeras cuatro luchas tener la lucha de mujeres ¿cómo lograste confeccionar esta lucha esta defensa de Thunder Rosa que es una estrella en AEW contra nuestra Reina de Reinas ¿cómo lograste firmar ese encuentro por el campeonato Reina de Reinas? pues yo había visto a Thunder Rosa en AEW fui a hablar allá con Tony Khan de unos negocios para que me mandó Dorian y ella siempre me había dicho oye pues este cuando quieras estoy yo la quería traer hace como tres años y pero yo quería que ella se quedara a vivir en México y no no podía ella está casada y tenía otros proyectos y yo le dije ok pues un día vamos a trabajar juntos entonces cuando la vi en AEW ella me dijo oye para que sepas o sea cuando quieras voy a México quiero ir a México entonces yo le dije a Tallahs no sé si fue en Tijuana creo si fue en Tijuana le dije ve y reta a Thunder Rosa a ver qué pasa ¿no? porque yo sabía que ella iba a decir que sí y la retó y el mismo día ella dijo que sí y el séptimo dice a Conan ¿cuál fue tu relación real antes de perder la máscara con el perro aguayo y después de perderla? con perro aguayo siempre fue excelente y después de excelente él era mi ídolo mi amigo mi mentor aprendí mucho de él hice mucho dinero con él este iba a su casa este mi relación con su hijo era como un hermano grande increíble relación con él Antonio SP te pregunta Conan dice ahora con Triple H al mando ¿estarías dispuesto a una colaboración con WWE? sí sí y aprovechando ¿qué piensa Conan como luchador como el jefe creativo de Triple A de Triple H al mando de WWE después de que toda una vida estuvo Vince al mando ¿cómo tú ves eso Conan? creo que es lo mejor que le puede pasar al negocio ya estamos viendo cosas que por ejemplo Vince McMahon dejó ir a Kevin Cross y Scarlett él ya lo regresó ¿no? este creo que él está hablando con Sasha y Noemi para que regresen este es más lo único que tienes que decir es si tú viste NXT los últimos no no el nuevo NXT cuando cuando estaba Triple H al mando te dabas cuenta que él sabe lo que está haciendo tiene ojo para talento para buenas historias este tiene una mente más fresca más joven el problema con Vince es que yo hablé con él hace dos años porque él quería que yo le manejara algo latino y todavía es inteligente no crea que está Ruco y que no sabe lo que está diciendo pasando pero cuando tú inventas algo como él cuando tú eres el líder cuando es tuyo y eres un billonario tú no vives una vida normal él él no sabe quién es por ejemplo pues Bad Bunny sabe quién es porque lo usó pero si él no hubiera ido a luchar ahí él no hubiera sabido por ejemplo él no sabe cuáles son las 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 canciones número una latina urbanas él sabe él viaja en un jet privado él tiene él vive en una mansión él tiene 73 años él que puede saber de lo que quieren los jóvenes entonces creo que que puedes estar en un puesto muy mucho tiempo y creo que eso es lo que pasó con él 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 no quería afectar pero estaba afectando y creo que Triple H va a ser un buen reemplazo Luis Ángel Galvez Brady se pregunta Conan ¿crees que Triple H ocupa una sola facción dominante algo parecido a los Vipers o a la secta en su momento? o sea en otras palabras visualiza crear una facción dominante además de lo que se menciona aquí Vipers o la secta en su momento pues tenemos varios tenemos los Vipers tenemos a la empresa tenemos a los dinamitas tenemos a los mercenarios o sea tenemos varias facciones tenemos ahora el de Pentagón y y Taya y Fénix lucha squad tenemos los jinetes del aire este si tenemos facciones podemos adelantar que que se está creando algo con con micro y con sí con con niño hamburguesa y con igual a mí me gusta ese concepto oye y también lo de las tóxicas oye no es porque seamos nosotros el equipo creativo tú seas el jefe pero es que se escogió a las mujeres correctas porque esas niñas no solamente son bellas y tremendas luchadoras pero son malas es como si fuera como que si Conan habitara en el corazón de ellas tienen como el instinto tuyo de hacer maldades de hacer travesuras ¿cómo te sientes como como jefe creativo con toda esta juventud que estás levantando y y la gente arroja dinero y hay luchas pero que para Guillén para Cabrera yo que las narro digo esto es increíble ¿cómo tú ves esta nueva triple A? yo lo voy es que yo lo voy igual que tú tú todavía sigues siendo un fan igual que yo entonces cuando tú tienes un elenco con Bandido Pentagón Fénix Taya Los Dinamitas El Hijo del Viquingo Pagano Psycho Clown Niño Hamburguesa Microman Las Tóxicas Arostar Drag o sea podemos seguir y seguir y seguir los hermanos o sea Jack Hart o Willy Mac o sea increíble el roster que es cibernético es increíble el roster que tenemos entonces tienes mucha tela ¿eh? cuando Willy comienza a bailar chocolate caliente sí con dos pies izquierdo me da gana de bailar también pues ¿por qué no lo haces? me quedo como narrador Commander hay un futuro en Commander también buenas noticias con Octagon Junior que no tiene que ser operado de su ojo porque este negocio deporte espectáculo como quieras llamarlo es un peligro todo el tiempo el riesgo Wrestling Empire Puerto Rico saluda a la familia extendida de Lucha Libre Online Kings Gález dice ¿cuándo vuelven a Acapulco? donde se llevó a cabo la triple manía nueve dice un fanático ya tengo la no no ay no creo que se van no voy a dar la fecha exacta porque eso creo que le toca a la empresa pero vamos a regresar en un magno evento a Acapulco al fin del año dice Padilla Coscona triple A tiene un roster bastante grande ¿por qué no crea nuevas historias y retos? queremos más retos de máscaras y cabellos oye pero si vamos a tener la máscara contra máscara ahora en la tercera tercer capítulo de triple manía pues tenemos obviamente este sí el de pentagon y el del el del villano está se está cocinando el de ¿cómo se llama este muchacho? este Mr. Cici Argenis wow es candela sí sí este sí no hay muchos retos ahorita siempre se quejan siempre se quejan de algo pero está bien Cristal Santiago la quiero como mi sobrina una niña que tiene problemas con la visión pero aún así no se pierde la lucha libre la quiero mucho buenas tardes dice te pregunto ¿crees que existe la posibilidad de que triple A esté en Puerto Rico en un futuro? yo me atrevo a decir con Conan que por eso se llama triple A worldwide queremos ir a todas partes pero tú como el jefe creativo visualizas un evento grande de triple A en Puerto Rico es que yo no sé por qué no se ha hecho tú eres la persona indicada ¿no? entonces ¿qué te ha dicho Dorian? seguro que se lo has dicho yo creo que en esta hubo también el maldito ese COVID que nos detuvo voy a comenzar televisión en Panamá con Gidolo y pronto vamos a tener las puertas para llenar el coliseo Roberto hermano de Piedra Durán Chile lo tuviste ahí cuando yo lo corrí eso se cae de la mata para triple A Perú también tenemos la conexión yo creo que todos los que nos están viendo esperen mucho porque creo que triple A está en su mejor momento hablamos de triple A déjame bien rápido mandarle un saludo a una gente ahí en Puerto Rico porque no sé yo no lo digo mucho yo hablo más que soy cubano pero mi papá es boricua entonces obviamente quiero mucho a mi gente le tengo que dar un saludo muy afectuoso a Carlito Colón siempre ha querido ese señor siempre me ayudó a sus hijos Carly este se me va el nombre de su hermano Eddie Edi 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 Primo este y obviamente Orlando el sobrino de Carlos Orlando gran amigo mi gran amigo Sabio Vega este Miguelito Pérez toda la Huracán Castillo toda esa gente que la verdad rico suave toda esa gente cuando yo fui a Puerto Rico me trató de maravilla este y también mis dos compas que están allá creo que se llama Laue Laue o Laua Laue Laue Denny Rivera y Moody Jack Melendez creo que este viernes tienen adrenalina en Puerto Rico estoy por estoy el 26 de agosto ahí es el el estamos haciendo la la parte donde va a culminar la información de la historia de de cuando se va a llevar a cabo mi última lucha contra el profe entonces vas a luchar si voy a hacer un spoiler que vamos a decir en ese día que está está Carlito contra Mesías están los Colón restando y se está dando el caso de que los Colón no se llevan por lo del agua y el consejo mundial pero en mi cartelera se unen se une Eddie a Orlando Epico Colón Eddie Primo Colón para restando los campeones entonces ahí vamos a hacer la historia tan pronto se le tengo que hacerme los exámenes médicos pero tan pronto se dé spoiler alert la lucha va a ser en Puerto Rico solamente tienen que aprobar los médicos pero sí me gustaría que estuvieras con nosotros en esa cartelera en Puerto Rico y aparte que sea salgas a saludar al público al ring manejes a alguien esa noche que estés en el meet and greet porque tú eres una leyenda no solamente en México en Estados Unidos sino que en Puerto Rico también escribiste la página fuiste malo malo con la hija de Carlos Colón y toda una historia increíble y creo que la gente va a disfrutar mucho de eso ahora quiero preguntarte hablamos de Triple H Tony Khan obviamente es el presidente de AEW es dueño también de Ring of Honor tú eres el jefe creativo sabes lo que es esta locura hay veces que estamos tú y yo con nuestro equipo en producción 3, 4 de la mañana esto no se descansa ¿tú crees que no es demasiado para Tony Khan estar barajeando Ring of Honor y AEW siendo todavía un rookie porque él es un novato todavía como no y no nada más AEW también Rampage y Dynamite y todo o sea yo no entiendo cómo él lo hace él me dice yo le pregunté yo le dije oye wey ¿por qué estás haciendo tanto? algo sufre a mí me pasó hubo un tiempo donde que yo estaba trabajando para Triple A Impact MLW Crash Caos o sea yo estaba trabajando no Caos no pero este este pero estaba trabajando para todas esas compañías a la misma vez aparte de otros proyectos que tenía y sufrían y sufrían todos porque yo no le podía invertir el tiempo que se merecía cada empresa ¿no? ahora que tengo menos trabajo le puedo invertir más tiempo a Triple A y las cosas están saliendo mejor pero pero yo porque yo le pregunté una vez yo le pregunté bro ¿qué es esto? o sea ¿cómo por qué no dejas que otra gente te ayude? y digo ¿cómo lo haces? dice oh I love this a mí me encanta esto a mí también me encanta pero yo entiendo que yo no lo puedo hacer solo y te voy a decir cuál es una idea que yo tuve Tony Khan debe agarrar un programa y que se lo dé a por decir y nada más estoy diciendo un nombre a Gabe Spokowski ¿te recuerdas de Gabe? que ajá que estaba en Evolve y en Ring of Honor le dé un programa a él a lo mejor le da otro programa por decir un nombre yo sé que ahorita no puede porque se regresó a WWE a Jeff Jarre o a Road Dog ¿no? que han sido Booker a Vince Russo a lo mejor y que cada uno maneje ese programa y que él lo edite y el que y el que le esté dando resultados que se quede y el que no le esté resultando lo saca pero él haciendo todo a la misma vez de ninguna manera va a tener éxito te lo garantizo por más que I love this y más que I like it o lo que sea tienes que delegar tienes que aprender a dejar otra gente hacer el trabajo y tú le dices si lo estás haciendo tú decides si lo estás haciendo bien o no cuando te enteraste de Carlos O'Conan de el escándalo de Vince McMahon ¿qué sentiste en ese momento y ahora que sigue saliendo historia de millones de dólares como ser humano como profesional en esto porque a veces lo usual es que como que todo el mundo quiere hacer leña de árbol caído pero ¿cuál es la opinión tuya sobre Vince McMahon? no pues obviamente yo lo respeto es el genio más grande que ha existido en este deporte y nadie se le acerca lo que él hizo las puertas que abrió las enseñanzas que no ha dado es increíble el vato es un monstruo nadie le puede quitar eso pero yo sabía que tarde o temprano tú no puedes hacer tantas cosas malas tú trabajaste ahí no tenemos que entrar en detalles se oyen muchas cosas si yo había oído yo me recuerdo una vez a mí me yo me quedé sorprendido Hugo yo estaba en una mesa en AW en catering que es a donde que comen y estaba Mark Henry estaba Taz estaba Arn Anderson estaba Dean Malenko wow ok veteranos que estuvieron muchos años y creo que estaba Big Show muchos años trabajando con Vince y brother hablaban bien 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 mal de WWE de él y estaban y decían y yo dije wow estaba tan malo ahí dije sí es muy duro trabajar para él y yo había oído tantas cosas de él que yo sabía que tarde o temprano le iban a agarrar en algo y dicho y hecho wow antes de hacer esto en vivo Cono y yo quedamos en encontrarnos con Oscar Manuel que es de los medios de AAA para ser supuestamente el jefe creativo de AAA y uno y uno del equipo creativo y narrador de AAA dijimos vamos a hacer 10 minutos y total que cuando nos dijo y hablamos como 35 minutos va a estar como contenido desde este martes en AAA obviamente Lucha Libre AAA en Facebook y búscalo también en YouTube porque la versión extendida va a estar en YouTube pero en Facebook chequeate lo que habló Conan Conan reveló cosas increíbles desde este martes estará disponible en AAA hablando un poco sobre lo que está sucediendo en AAA oye me siento contento de la parte el camerino se mantiene en paz y es algo que tú y yo coincidimos no nos gustan guerras en los camerinos es una fórmula tremenda cuando pasa algo tú me dices Hugo te encargo esta asignación Oscar García estás a cargo de esto Cán de los perros de mar tú estás a cargo de esto es otra vamos como un equipo ¿dónde ve Conan nuestro rumbo después de triple triple manía octubre 15 Arena Ciudad de México ¿dónde ve Conan nuestro futuro inmediato de AAA? igual seguir haciendo historias rivalidades trayendo extranjeros trayendo gente independiente trayendo gente nuevas haciendo rivalidades frescas hay tanta gente aquí que nunca se han enfrentado yo creo que más de lo mismo y obviamente lo que todos hemos querido pero esto le toca a Doria no a mí este entrar al mercado americano yo creo que eso es lo único que nos falta y estamos listos porque lo digo con mucho orgullo tú fuiste a StarCast que fue la última lucha de Ric Flair hubo siete luchas de diferentes empresas New Japan Impact todas las empresas y AAA se robó la noche wow lo digo era Nashville esto no era fronterizo con San Diego Houston que ya hay como una cultura mezclada de las tradiciones sino que verdaderamente la gente comenzó a arrojar dinero que es como decir el torero que ejecutó su mejor faena le regalan la oreja del toro pues en esta ocasión el público de Nashville se le entregó a Tauros a Bandido a Laredo Kidd a Fenix que brutal combate y vamos a tener yo creo que ese triple manía que se acerca a la Ciudad de México si usted no ha comprado su boleto esto no es para venderte los boletos caben como 18 mil personas no esperes hasta último momento eso se va a llenar se va a llenar es porque el producto es tan bueno una máscara va a caer cáigala de Pentagón Junior o cáigala de Villano Cuarto es una máscara histórica porque ninguna de esas dos máscaras son máscaras sin importancia de Rey Mendoza en los 70 en el Olímpico Auditorio el indio Rey Mendoza campeón de las Américas luego viene toda su generación de los villanos y usted va a tener las oportunidades que va a haber en Triple Manía 30 capítulo 3 o gana Villano Cuarto o gana Pentagón Junior tú como jefe creativo de Triple A Carlos Conan ¿qué tú esperas de esa lucha en Triple Manía? pues para la gente que vieron las luchas que dio Villano con L.A. Park es el que va a perder pues vamos a ver esa noche porque estoy seguro que él trae otra mentalidad y Pentagón pues está en su momento y de esto come su familia ¿no? es un momento de consagrarse porque Pentagón no tiene una máscara grande entonces los dos pues van a tapar van a defender su máscara van a defender su honor y esa lucha obviamente va a estar sangriente y va a estar muy buena porque este Pentagón yo no entiendo cómo perdió y no estoy menopreciando a Último Dragón cómo perdió las luchas Pentagón pero yo creo que no ha estado enfocado y si tú no estás y se lo digo a Pentagón mucha gente sabe la relación que tenemos él es como un hijo para mí si lo dije si tú no estás enfocado ese señor te va a ganar yo lo veo muy enfocado Javier Rodríguez pregunta ¿cuándo van a defender los campeonatos mixtos de Triple A Sammy y State County por cierto de parte de Conan de este servidor de todos nosotros lo felicitamos en su matrimonio pero business is business dice Javier Rodríguez ¿cuándo van a defender los campeonatos mixtos de Triple A Sammy y State County? pues qué casualidad lo están defendiendo hoy en Rampage contra Sky Blue y Dante Martin esta noche en Rampage los campeonatos mundiales de Triple A los defienden Sammy oye ya tienen la información esta misma noche déjame déjame decir algo que dije en el live por la gente que no lo oyeron porque mucha la gente dice ay porque no defienden los campeonatos más el problema que tienes cuando un extranjero gana el campeonato es que muchas veces vienen de AEW y si están en AEW muchas veces graban los mismos días que nosotros luego con FTR tuvimos un problema porque porque iban a venir a defender los campeonatos y le dio COVID a uno luego otra vez iban a venir y es cuando estaba pasando lo de los vuelos que estaban cancelando vuelos porque no habían pilotos y todo eso y nos cancelaron por ejemplo Diana Porrazo que no trabaja para AEW ella trabaja para Impact yo la iba a traer para un magno evento y me dijo es que yo soy el ¿cómo se llama eso en la boda el best woman la madrina la madrina yo soy la madrina de mi mejor amiga en su boda entonces yo como como yo digo mi tiempo yo no hubiera ido a la boda yo yo Conan yo hubiera luchado porque esa era mi mentalidad pero es otra mentalidad y quería estar en la boda su amiga yo no la podía forzar venir entonces hay cosas que pasan que te arriesgas cuando un extranjero gana el campeonato y ni modo Orlando Orlando Rosado pregunta Conan ¿qué crees que le falte a la plaza o a la lucha libre de Puerto Rico? que todo el mundo trabaje junto tenemos el mismo problema que tenemos en muchas partes del mundo uno muchos fanboys que no saben de la lucha y creen que porque tienen dinero y han visto lucha toda su vida saben de la lucha no señores eso no es saber de la lucha eso es ser un aficionado el negocio es otra cosa con otra perspectiva y necesitas otra experiencia y no hay ningún sustituto para la experiencia hemos visto mucha gente en México y en Puerto Rico con un chingo de dinero y no saben y qué importa cuánto dinero tienes si no sabes lo que estás haciendo ¿no? y el otro problema que siempre ha existido y a mí me duele mucho y yo he hablado con la gente con la gente principales que están en posiciones de poder porque son mis amigos nadie quiere trabajar con nadie y los egos y el ego es para metértelo en el bolsillo y hacer las cosas para la gente no para tu ego ya tienes que dejar todo a un lado porque la lucha ha sufrido y como estaba antes a como está ahorita es una lástima y una vergüenza y una pena y empieza con ustedes ustedes que son los líderes que se quejan de todo pero no hacen nada para ayudar la lucha entonces yo se lo pongo a la gente que tienen el poder siéntense hablen arreglen sus fucking pedos dejen mamadas a un lado y hacer negocio para la gente y para su familia porque si la gente regresa ustedes van a tener ganancias para crecer y darle de comer pero si siempre están peleados y quitándole talento y tirándose mierda en las redes y metiéndose el cuchillo en la espalda como van a crecer nos necesitamos unir amén amén está muy bien Joel Vargas dice Conan has pensado pedirle perdón a Stacy Colón por el guitarrazo contéste al fanático pero que sintió Conan cuando le porque le partiste la guitarra no tuviste piedad era como si estuvieras dándole a un luchador primero si le pediste perdón o le vas a pedir perdón segundo que sentiste cuando a la hija a la princesita de Carlos Colón y de Nancy Colón le estabas dando en la mera torre un guitarrazo de a madre pues yo creo que en ese tiempo pues yo era un rudo y quería sobresalir y que mejor manera de sobresalir de darle un guitarrazo a la hija del dueño o sea cuando tú hay muchas maneras de sobresalir una de las maneras más grandes en la lucha que que yo veo es que muchos luchadores ven que un movimiento vamos a poner el Canadian Destroyer que cuando hace el Canadian Destroyer la gente wow wow entonces todo el mundo está haciendo Canadian Destroyer y en vez de un Canadian Destroyer ahora estás viendo tres Canadian Destroyer en cada lucha y lo estás viendo quince veces y pierde su efecto y eso es lo que pasa en la lucha o sea ve que algo calienta y todo el mundo lo hace ve que un personaje calienta y quieren ser una copia yo siempre he tratado de ser original y hacer cosas que nadie ha hecho o muy poca gente ha hecho y sobresalir para no ser del montón o sea quien se había atrevido o quien le había dado un guitarrazo a la hija de Carlos Colón nadie ni nadie lo iba a hacer ni creo que a nadie se le ocurrió porque si no lo hubieran hecho pero a mí a mí sí me ocurrió y la verdad cuando pasó tenía mucho miedo porque la gente me estaba esperando afuera y estaban bien bien brava y me estaban tirando piedras y palos y me estaban retando y sacando cuchillos y estaban bien indignados pero bien indignados y tuvieron que traer yo no sé cómo le llaman en Puerto Rico pero la gente ahí de los montines la fuerza de choque la fuerza de choque me tuvo que que acompañar con con esas madres que traen para afuera y para adentro dos semanas seguidas y la gente en la calle era bien chistoso porque había gente en la calle que me gritaba oye HP hijo de P ya sabes y había otros que es bueno que le pegase wow este hablando de el inside story la historia dentro de la historia cuando Shane se tiró desde la pantalla titánica en un codazo biónico con el Big Shot allá arriba Doña Linda por poco lo mata a él y a Vince porque no quería que su hijo hiciera era lo mismo con Randy Macho Man Savage iba a luchar en una lucha de andamio y hice dos entrevistas una en el estudio de ellos en Tennessee donde era una lucha por el campeonato y una a la cuadra atrás del estudio donde le hablaba a Randy de la lucha del scaffold match y ella cuando se enteró esa señora me llamó y me dijo desde la A a la Z estaba furiosa y por poco mata a su propio hijo no y a Carlos también tengo entendido que no le fue como en feria también porque no nada más le di un guitarrazo la noqué y la sangré entonces ella no sabía que eso había sucedido entonces para ese tiempo no había como ahora este Facebook y todas estas cosas pero cuando el teléfono de línea comenzó a sonar y le acababan de decir que no solamente Conan le dio un guitarrazo sino que la golpeó y estaba noqueada no le habló a su marido a Carlos Colón ni a sus hijos ni a Eddie Carlitos no les habló por tres días esa señora que es pacífica Dios la bendiga doña Nancy estuvo que por poco se los come a golpe a los tres y Conan fue el causante directo de todo eso para terminar Carlos Conan hemos tenido en AAA una encuesta sobre quién la gente quiere ver retar a Hijo del Vikingo está en otra plataforma y contigo y con Dorian y la licenciada Mariselle y con todo nuestro equipo de AAA el futuro del Hijo del Vikingo si él no se descuida no hay quien lo detenga va a defender el mega campeonato y se puso para elegir entre Kenny Omega y Fenix entonces está solamente creo que 53% a 50% favoreciendo a Kenny Omega y obviamente el resto está bien reñido a Fenix tú como el jefe creativo ¿haces falta otro nombre en la ecuación? y si no ¿cuál de los dos te gustaría a ti? Ningún otro nombre ningún otro nombre debe estar ahí y yo estuviera muy preocupado que la afición escogiera a otra persona Omega es el Dream Match que nadie quiere ver y no ha pasado esa lucha hasta la quiero ver yo yo sé que tú la quieres ver Omega lo quiere hacer Vikingo lo quiere hacer ¿quién no quiere ver esa lucha? estamos hablando de dos de los mejores en su en su mejor momento esa tiene que tiene que pasar y pues ahorita hay un pique con Fenix porque Fenix es el doble campeón y fue el ex mega campeón y todo el mundo dice que Fenix era como el que siguió a Rey Misterio y Vikingo es el que sigue a Rey Fenix y hay como una competencia muy profesional entre los dos y Fenix lo ha retado para el mega campeonato entonces ellos ya traen como una historia con Omé con con Vikingo no entiendo por qué meterían a cualquier a ninguna otra persona entonces si te gustó lo que hablamos por encimita Carlos Conan y yo el martes chequea las redes de AAA es la primera vez que Conan habla de ciertos temas y chequea las plataformas de AAA AAA Lucha Libre Worldwide desde este martes no te lo puedes perder la hice fue para 10 minutos y la verdad cuando nos dimos cuenta hablábamos sobre 30 minutos chequeate todo lo que va a pasar ahí compra los boletos Triple Manía Triple Manía 30 capítulo 3 es solamente 17.000 18.000 boletos lo que se puede vender se va a quedar gente fuera viene gente de Estados Unidos viene gente de mi país de Ecuador de Puerto Rico de todas partes es importante Carlos para el público que esté pendiente tenemos una parada más estamos en Saltillo que podemos esperar en esa es para televisión pero es una cartelera grande que podemos esperar en Saltillo si no me equivoco es el 20 es el 20 si no me equivoco el 20 de agosto el 20 o es el 21 no yo creo que es el 20 porque el 21 estoy en Denver tiene que ser el 20 que podemos esperar en Saltillo que es como decir la televisión ya fuerte hacia el capítulo 3 de Triple Manía si van a ver créeme que van a ver es que no puedo divulgar nada pero va a haber varias sorpresas ahí este que va a valer la pena los que van a ir y los que van a ver ese programa porque ahora estamos es como el el penúltimo show antes de Triple Manía entonces ahorita estamos todo preparándolo para Triple Manía entonces los ángulos están empezando a calentarse más y le estamos dando más fuego porque varios van a culminar en Triple Manía para picar la curiosidad de la gente que estén desde el martes en las redes de Triple A adelántame un poquito de lo que tocamos ¿por qué arriesgar tu vida contra un enemigo tan peligroso como Cibernético? dame un poquito para que la gente lo chequee desde el martes pues nada más porque Cibernético para mí es un mal agradecido yo lo metí en Triple A yo lo recomendé yo hablé con Antonio Peña el fundador yo lo ayudé este y cuando yo me salí de Triple A y regresé él me hizo la vida de cuadritos porque él dice que una vez yo le dije a él que mientras yo estuviera mientras él estuviera en Triple A siempre estuviera mi sombra te voy a repetir lo que te dije anteriormente no me recuerdo haberlo dicho pero a lo mejor sí lo dije porque así era mi mentalidad mi mentalidad era yo era el número uno y punto ¿no? no creo que era para tanto este hemos tenido muchos problemas en los vestidores este fuera de los vestidores y siempre él me ha tenido como un odio muy especial este he tratado de arreglarlo pero no se ha podido arreglar y me está amenazando a cada rato y en los y vieron la televisión en los vestidores hubo dos o tres enfrentamientos entre yo y él en los vestidores donde que él me está diciendo que me va a acabar y ha hecho y ha subido al ring habla de pagano y siempre me dice y no te y no crea que me he olvidado de ti Conan entonces si él me va a seguir amenazando ¿qué quiere que haga Hugo? que me quede con los brazos cruzados no, no entiendo entonces yo sé que tú me has ayudado mucho en controlar mi genio y mi comportamiento y yo ha cambiado mucho gracias a muchas de tus enseñanzas este pero no puedo dejar que algo que yo construí que él venga y me trate de quitar perfecto tengo que hacerte esta pregunta los años de nosotros en el negocio pues no no es que ya nos estemos marchando pero estamos en los días donde estamos construyendo algo para la nueva generación me encantaría hacer algo en el estadio azteca y un imposible posible no sé si se podría hacer pero me encantaría que tú fueras el jefe creativo y que yo siga siendo parte de tu equipo creativo y que se nos dé la oportunidad que Consejo Mundial de Lucha se enfrente a AAA porque creo que el problema no está en AAA el problema ha estado en la familia Lutero creo que el público de México y latinoamericanos del mundo ese sería un shoot una verdad que el Consejo Mundial de Lucha odia AAA y eso es derecho nosotros en AAA no odiamos a Consejo pero siempre ha habido una rivalidad ¿tú crees que hay una posibilidad de que que la licenciada Marisela y los altos jefes del Consejo Mundial lleguen a un acuerdo para hacer algo brutal en el estadio azteca y reventar con el público ¿qué tú opinas de eso para cerrar esto? todo es posible y la gente cambia pero yo creo que no porque por 30 años no lo han hecho y por qué van a empezar ahora no creo que llenaríamos el estadio azteca porque no creo que ellos ya tienen muchas estrellas este tuviera que ser luchas de apuestas oh sí oh no de apuestas y claro tenerse apuestas de New Japan de si pero yo creo que ellos ya no tienen con todo respeto que se merece el consejo como tú dices no lo odiamos ellos si nos odian a nosotros este yo yo luché en la arena México y tuve momentos perdí la máscara ahí pero tuve momentos muy muy bonitos ahí que nunca se me va a olvidar este a mí me da mucho orgullo y lo digo con mucho orgullo y no ser fanfarrón yo fui estrella en el toreo fui estrella en la arena México y fui estrella en triple A y taquillero aparte una cosa es estrella y otra cosa es taquillero este desafortunadamente ellos traen otra mentalidad es para mí curioso que los dos hombres que empezaron la guerra Antonio Peña que en paz descanse mi gran mentor y hermano y Paco Alonso mis respetos para él que están muertos o sea y siguen peleándose de por de qué o por qué ¿no? pero este sí la única manera que llenaríamos con ellos serían luchas de apuestas ¿no? y obviamente reenforzado pero este quién sabe Hugo hemos visto o sea quién iba a pensar que Vince McMahon iba a dejar WWE quién iba a pensar que Puerto Rico estuviera como hasta ahora hace 20 años cuando estaba calientito si me explico pasan tantas cosas que nunca sabes ¿no? seguro te deseo lo mejor anticipo que ha habido cambios en Carlos en Conan más tranquilo cibernético venido a sacarle el monstruo en la vida profesional pasando por su mejor momento éxito en éxito y creo que este triple manía que viene va a ser uno histórico gracias por permitirme Carlos ser parte de tu equipo creativo por tu amistad y por dejarme ser también tu consejero espiritual te quiero te amo te bendigo y gracias por estar con nosotros en Lucha Libre Online despídete del público por favor sí todo el público que está en México no se lo pierdan se va a llenar el lugar va a haber muchas sorpresas muy buenas luchas estamos empezando con Taya y Thunder Rosa nunca se han enfrentado en un mano a mano por un campeonato eso va a estar buenísimo porque Taya vino de Canadá a México sin saber español sin saber lucha libre sin conocer la cultura y ahora es más mexicana que el nopal y ha ganado el reina de reinas cuatro veces Thunder Rosa este siendo mexicana tuvo que aprender el lenguaje en los Estados Unidos también la cultura el racismo y para ser la primera campeona de AEW traen unas carreras muy similar son dos guerrilleras y se van a enfrentar en México y esa lucha va a estar increíble ya hablamos de Pentagón y Villano esa lucha va a estar increíble cibernético y pagano esa lucha va a estar buenísima estamos hablando de una leyenda de triple A que es el cibernético este y pagano que ahorita es de los luchadores más populares en México el este que está en su mero momento y siente que el cibernético cibernético siente igual un poco como lo mío que los jóvenes de hoy no han respetado a la gente como él que construyeron triple A y gracias a él él cimentó el piso que la gente trabaja y siente que que pagano no lo respeta no pagano dice que si lo respeta pero que siber no lo respeta a él y esa noche pues este es como una lucha de respeto no que yo creo que va a estar muy violenta y muy sangriente porque pagano le gusta la lucha extrema y siber también este cuál es la otra lucha que caballera va a caer la de pagano o la de cibernético pues yo creo que la de cibernético no porque este yo yo apoyo mucho a pagano este él y la otra va a ser vikingo no importa si es con omega o contra fénix va a ser la lucha del año porque esos tres son tres de los mejores luchadores en el mundo entonces yo estoy muy emocionado a ver quién va a ser ojalá el que sea el que sea va a ser buena lucha ¿no? y obviamente tenemos otras luchas que estamos confeccionando porque todavía no hemos tomado en cuenta a Psycho Clown a Laredo a varios este estamos hablando con déjame decir déjame déjame dar no puedo decir nombres porque como te digo son sorpresas estamos hablando con una pareja que no ha luchado en triple A que es de las mejores en el mundo wow estamos a punto de que que vengan estamos hablando con una mujer que estuvo en WWE que nunca ha estado en México un hombre muy 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 grande estamos hablando con ella y estamos hablando con alguien de de AEW de de los luchadores de arriba que 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 pensarías que es imposible que vinieran a a triple A porque porque te voy a decir una porque la gente se le hace muy fácil ¿por qué no traes a CM Punk? ¿por qué no traes a ok estos muchachos como CM Punk como Chris Jericho nada más para que lo sepan están ganando más de 2 millones de dólares al año no tienen que trabajar jamás si no quieren ellos nada más trabajan a donde ellos quieren o si están ayudando un amigo o algo así ellos ya no luchan porque tienen que luchar entonces es muy duro convencer a alguien que venga a México cuando a él le están pagando en AEW si lucha o no lucha y mucho 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 dinero entonces ahí es donde que yo tengo que entrar gustar mi amistad porque con mucho soy amigo y y otras cosas para 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 de alguna manera embullarlo para que vengan aquí a a triple A no pero ahorita créeme que estamos haciendo Dorian también está ayudándome en el labor de traer unas sorpresas muy grandes wow y y como siempre se lo merece el público por ser tan leal tan fiel con nosotros por toda la gente que dice que vendemos boletos y que y que que dejamos gente entrar gratis mira yo 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 te voy a decir una cosa y esto también que si los luchadores lo están escuchando que se lo graben porque los luchadores de hoy se creen si le escriben algo mal se agüitan y lo creen y se escriben algo bien ya se creen que son la roca toda esa gente que critica no cuentan o el que señala como fracasaste o como pudiera haber hecho mejor el crédito eh Hugo es para la persona que está haciendo el esfuerzo el sacrificio sangrando trabajando no le hagan caso a los a como le llaman los matasueños no tuvieron el coraje de seguir ellos no tuvieron el coraje de seguir los sueños de ellos entonces te dan todas las razones porque no debes seguir los tuyos no otra cosa la prensa de la lucha libre es pésima mega pésima todos estos fanboys en los eeuu y y ahora todos los fanboys son promotores también que son parte de la prensa que no han ido ni a ni ni a clases de periodismo no tienen contabilidad no le hablan para ver si esto pasó no pasó no tiene una educación son fans nada más si que nada más se quieren dar para arriba y figurear y estar hablando cosas que no saben y dar su opinión entonces este para mí yo no le hago caso a ellos ni tengo por qué hacerle caso y cuando me dicen oye tú escuchas a este por qué que me va a enseñar a mí de la lucha yo lo veo con mis propios ojos yo no necesito que otra persona me diga a mí lo que yo estoy haciendo yo oigo a la gente yo veo los métricos si pero todo el mundo Hugo es un experto ahora todo el mundo yo no le hago caso a esa gente muchas gracias Carlos te bendigo a toda nuestra gente una vez más si vives en México piensas ir al evento compra tu boleto ahora mismo y desde este martes en Triple Hour Wine en Facebook y en todas las plataformas lo que Conan y yo hablamos que fue algo increíble revelaciones que nunca antes Conan había hablado no te lo pierdas te bendigo Conan y para toda nuestra gente un Atangara por poquito no se lo pierdan Triple Mania 30 octubre 15 lo pueden agarrar por Fight TV o si estás en México en Chilangolandia vengan en vivo la experiencia en vivo es lo mejor Hugo gracias por tu colaboración en mi equipo creativo con todos los consejos que me ha dado y un saludo más afectuoso a todos gracias por tu colaboración